¡Suscríbete al canal! 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 y arriba solo es a eso Sincronización Andrea Oroz 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 ¿Qué te pasa? ¿Eh? Esa cara de... ¿Qué pasa? ¿Te estás manchando los pies? ¿Eh? ¿Se te están manchando los pies? ¿Dónde vas? A lo mejor los pies sin querer y se manchan los pies. ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas? ¿Eh? ¿Que ya estabas ahí en la orilla y has venido para acá? ¿Por qué? ¿A dónde ibas? ¿A quién venías a buscar? Uy, no las pinchas. ¿Qué le pasa? Mira esos pies. Ay, que te has pinchado con la piedra. Esa piedra. Otra vez te has pinchado. Voy a sacarme un poco de pelusas con esto. ¡Me va! Mira qué pelico. Más bonito. ¿Qué? ¿No te gusta? ¿No te gusta pincharte esos pies gordetes? ¿Quieres ponerte los calcetines o los zapatos? Hace mejor. Ojalá, todo el cabezón ahí delante de la cámara. Mirad, ese de ahí es nuestro hotel. ¿Y Kayla está aquí? Que no quiere mancharse los pies. Ay, que te caes. Ven, Kayla, ven. Yo también he una idea. ¿Qué te... Si tenemos un poco de agua... ¿Cómo? Eso mañana. Si no tenemos el cubo ahora, mi amor. ¡Gracias! 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 días por la mañana tercer día, ayer no cerré el vídeo, no me despedí la última vez que ah sí, habíamos estado en la playa por la tarde, digo, la última vez que grabé fue esa luego es que vinimos, nos duchamos, nos fuimos a cenar y es que aquí realmente los días son todos iguales tampoco tengo mucho más que grabaros porque es que es sota caballo de rey, desayunar jugar parque o playa comer, parque playa, cenar entonces tampoco creo que voy a dejar ya pronto de grabar porque solo voy a grabaros momentos y tal, el planning de hoy es ahora nos vamos a desayunar y luego nos vamos a la playa, pasaremos la mañana en la playa, que las niñas jueguen con hemos traído cubos, palas y todo eso y luego quizás esta tarde vamos a ver el pueblo por hacer algo, porque hoy es miércoles y los miércoles, no hay animación los chicos de animación es su día libre, entonces no hay actividades, no hay animación y el parque de bolas está cerrado lo cual me parece súper mal estoy súper cabreada porque yo, o sea, es que no me parece lógico que porque libren los chicos de animación me cierren una parte del hotel puedo entender que ellos libren y que no hayan actividades puedo entenderlo pues tendrán que librar los chavales me parece estupendo pero que no me cierren el parque de bolas o sea, eso no me parece lógico ni normal y estoy súper cabreada ¡Gracias! 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 Os juro que yo perdonaba la comida, la cena, la merienda, lo perdonaba todo y me costaba dormir Pero con niños eso no es posible, no es posible Así que estoy intentando despertarla para bajar al restaurante a comer Pero es que no hay manera ¡Kaila! ¡Kaila! Nada, se va a coger el berrinche porque la voy a despertar a la fuerza y se va a coger el berrinche Pero no tengo opción B ¡Gracias! 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 las próximas un like un like suscríbete